Bueno, ahorita tenemos en la mañana 32 rutas en donde nosotros tenemos que dar los servicios públicos eficientes. Tenemos 40 camiones ahorita y para nosotros es sumamente importante porque pues había muchos reportes. De hecho, la gente pues no le gusta ver los contenedores llenos y pues siempre cuando hay camiones ya de muchos años, pues siempre pues están en el taller mecánico. Nos cuesta más caro a veces mantener el taller mecánico que comprar nuevos camiones y por eso se hizo esta inversión, porque para nosotros era sumamente importante que haya camiones nuevos y no usados, que haya camiones que realmente lleguen a cada una de las colonias. Cada camión aproximadamente levanta 100 contenedores y pues si se cae un camión, 100 contenedores al día pues están en malas condiciones. Entonces servicios públicos, como lo mencioné, es el corazón de nuestra administración. La gente quiere ver limpia la ciudad. Hemos sacado los primeros lugares a nivel Latinoamérica en limpieza. Yo les digo que la gente sigue exigiendo siempre mucho, siempre, en cada rincón de nuestras comunidades y cada rincón de nuestro municipio. El municipio tiene que hacer su trabajo de limpieza, de recolección, que tenemos que tener bien los camellones, que tenemos que tener pues adecuadamente pues todos estos servicios tan indispensables. Y pues yo quiero agradecer también a cada una de las personas de limpia, porque pues el primer cuadro de la ciudad pues está pues con muy buena calidad. También hemos recorrido el oriente de la ciudad. Les pedimos a los ciudadanos que nos ayuden, que esa participación ciudadana pues sea parte de esta administración y que nos ayuden a barrer la acera de su casa, que nos ayuden a tirar la basura de 7 de la noche a 7 de la mañana, porque realmente ocupamos que haya orden en nuestra ciudad. Y bueno, pues pedimos a todos los ciudadanos que se unan a que Aguascalientes sea más limpio. Y bueno, pues esperemos que esto tenga más rendimiento y que podamos tener mejores servicios.